Reggaetón ecuatoriano para bajar hasta el piso 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 Hay mi palomita donde volar, quien en su piquito trigo le da, quien en su piquito trigo le dará. Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. ¿Dónde están esos palomos? Vino un palomo y se la llevó y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó y dejó un vacío de pena y dolor. Muchas gracias.